Dijiste que me querías Como a nadie habías querido Y todo lo que sentías No eran más que puras mentiras Entraste como un truco y robaste mi alma Con todos estos besos que tú me diste Con rosas y claveles que me trajiste Así como crecieron de rápido a él Dijiste en marcha Se murió, se esfumó, se durmió el amor Yo lo que quiero es levantarme y que salga el sol Entonces adiós, entonces adiós Demasiado bueno pa' ser verdad Demasiado Amor Simplemente demasiado Demasiado malo No mereces ni un poquito de amor Simplemente demasiado bueno para ser verdad Demasiado malo Dijiste a soñar contigo Y al fin caí de cabeza al piso Un Oscar pa' tus libretos Pero de actor Pero de actor no me como el cuento Llegaste a soñar contigo No mereces ni un poquito de amor No mereces ni un poquito de amor Simplemente demasiado malo No mereces ni un poquito de amor Simplemente demasiado bueno para ser verdad Se fue contigo el sentimiento Que había encontrado Que había encontrado mi complemento Voló el amor alto como el viento Creo que lo nuestro Está muy muerto Simplemente demasiado Demasiado malo No mereces ni un poquito de amor Simplemente demasiado bueno para ser verdad Demasiado malo ¡Gracias! ¡Gracias!